¡Hey! ¿Qué tal? La temporada del abismo por fin ha llegado. He estado dando un montón de vueltas por aquí a ver si encontraba algo interesante y la verdad es que sí que he encontrado algo. Ven que te lo enseño. Para llegar a ese sitio, lo primero que tenemos que hacer es ponernos la máscara chibi. Venimos al páramo dorado y nos subimos al barco que nos llevará a la nueva zona de la temporada del abismo. Coral del tesoro. ¿Qué hay debajo del agua? Ahora vamos a averiguarlo. Salimos volando por la izquierda para evitarnos meternos por la cueva y vamos en dirección a esa torre enorme que hay allá al fondo. Nos paramos en esta roca de aquí. Aquí tenemos que usar el chibi fall y si no sabes cómo hacerlo, arriba a la derecha te dejo un enlace de cómo hacerlo. Buscamos un sitio adecuado y nos colamos hacia abajo. A partir de aquí es súper fácil. Nos sumergimos y vamos buceando hacia esa cúpula enorme de allá abajo. Como podemos ver, nuestra barra de respiración está bajando. Es normal, estamos bajo el agua. Pero si vamos a esta zona podemos recuperar un poco más. Nos acercamos a esta torre, pero no demasiado para no colarnos dentro, lo suficiente para recoger algunas burbujas de aquí. Ahora que tenemos la barra completa otra vez, podemos aguantar un poco más de tiempo bajo el agua. Una vez que entremos en la cúpula, no podremos salir, así que esa va a ser la única fuente de oxígeno que tendremos en este lugar. Y ya está. Ahora lo único que nos queda hacer es disfrutar de estos poco más de dos minutos que tenemos para aguantar bajo el agua buceando. Y ojito que esos dos minutos pasan más rápido de lo que parece. Y aquí está, el rey de los dragones. El rey dragón y el dragón pequeño que hay por aquí son totalmente inofensivos, así que puedes acercarte a él sin ningún problema que no te van a hacer absolutamente nada. O no deberían. El bicho este, la verdad es que es enorme, es súper largo. Mira, ahí viene. Ah, me ha comido. Me ha comido, no puedo salir. ¡Socorro! Que alguien me ayude, por favor, no puedo salir de aquí dentro. Ay, me estoy agobiando, no me gustan ritos pequeños. Soy claustrofóbico, por favor, quiero salir. No, este es mi fin. Aquí moriré, encima me estoy quedando sin aire. Vale, pues nada, gracias por haber visto mis vídeos. Un placer haber estado con vosotros, me voy a morir. ¡Socorro! ¡Ayuda! ¡Socorro! Dios mío, me está haciendo la digestión. Dios mío, me voy a morir. Me voy a morir. ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Socorro, por favor, que alguien me ayude, por Dios! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha escupido! ¡Me ha escupido! Vale, menos mal. Estoy a salvo. Vale, que me muero, que me muero. Pues nada, al hogar. Nos vamos al hogar tranquilamente. ¡Ah, mierda! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Estoy vivo! ¡Ay, estoy vivo! De verdad, creí que me moría, por favor, creí que me moría. Si nos da un poco de miedo eso de morirnos ahogados o que nos coma el rey de los dragones, hay una solución. Lo que tenemos que hacer es nadar en esta dirección sin meternos en la cúpula. Allí al fondo vemos una zona cuadrada y es donde tenemos que meternos. Esa zona es una zona segura. Nos metemos por el techo y aquí tenemos una pequeña planta de oxígeno que nos permitirá cargar nuestra barra de aire y poder ver el dragón tranquilamente sin morirnos ahogados. Nos acercamos a estas ventanitas y ya está. Ningún tipo de peligro. Esta zona es totalmente segura. A no ser que nos acerquemos demasiado de la ventana, el dragón nos arrastre y acabemos fuera otra vez con la posibilidad de quedarnos sin aire. Consejo, no acercarse a las ventanas. Eso sí, tendremos unas muy buenas vistas antes de morir ahogados. Aunque siempre podemos volver a ahogar y aquí no ha pasado nada. Pero si queréis disfrutar del rey de los dragones sin perder alas, venid con un amigo. Yo como siempre llamo a Max. Mira que oportuno. ¡Hola Max! Vente conmigo que vamos a un sitio que te va a encantar. Nos acercamos a la roca y hacemos chip y fall en una zona en la que podamos hacerlo. Por ejemplo, aquí. Y ahora, a bucear en compañía. La ventaja de venir con alguien es que os puede dar algo que aquí abajo no podéis encontrar. Y es la vida con una llamada. Las llamadas tienen esa magia que hacen que cada vez que la usáis, os recargará la barra de aire constantemente. Así que podréis estar aquí todo el tiempo que queráis mientras os deis llamadas mutuamente. Gracias al poder de la llamada podéis ver al dragón en primera fila sin riesgos de morir. ¡Wow Max! ¡Agárrate que nos vamos de viaje! ¡El dragón nos lleva a las profundidades! Relájate Max y no pasa nada. Relájate. No intentes huir Max. Venga, es divertido. ¿Por qué te da tanto miedo? Vale, vale, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Tranquilo, relájate, relájate. No pasa nada. ¡Excelente! Ha sido un poco estresante, pero al final lo hemos conseguido. Yo seguiré buscando si hay cosas por aquí que valgan la pena enseñar. Y hasta aquí el vídeo submarino de hoy. Si te ha gustado, por favor, dale a like. También puedes suscribirte. Y yo me despido ya. Nos vemos en próximos vídeos. ¡Deica logo! ¡Dios! ¡Suscríbete! Gracias.